Ya. Aquí hace frío, estoy un poco abrigada porque estoy un poco resfriada. Normalmente no estoy tan abrigada. Ok, Rosita, ¿cómo estás? Todos buenas tardes, buenas noches en Europa, buenas tardes aquí en Perú, en Brasil también buenas noches. Tengo el honor de presentar hoy día a una gran amiga, excelente profesional, compañera de estudios y de muchos valores, como digo yo, es la doctora Jessica de Montreal Carmona. Ella es profesora del programa de posgrado de administración de la Universidad Regional de Blumenau, de Brasil. Tiene un postdoc en gestión de la innovación, increíble, increíble. Doctora en administración y ciencias contables, me ganó. Y ha trabajado también en España, en Valencia, ella tiene una maestría en administración con una especialidad en marketing. Y obviamente ella es ingeniera industrial, tiene conocimiento de ingeniera industrial, y es graduada de administración de la Universidad de Lima, donde yo estudié. Con Jessica tenemos una gran amistad, una trayectoria increíble. Ella es para mí un excelente profesional. Y obviamente orgulloso de que esté conmigo esta noche, Rosita. Te la presento. Y la primera pregunta es muy sencilla. Jessica, cuéntame, ¿qué has estado haciendo últimamente? Bueno, la vida del profesor es sacrificada, es un poco sacrificada. Es más con esta pandemia, porque no es solo que cambiamos el medio, la verdad. Lo que está pasando es que el paradigma cambió, pero también nosotros estamos cambiando en la parte pedagógica. Entonces, no es solo, voy a hablar lo mismo que te hablaba al vivo, vamos a decir, en la sala de aula, en el salón de clase. Me van a perdonar, mi castellano está un poco oxidado. Ya tengo muchos años, muchos años fuera, y me olvido algunas palabritas. Entonces, hay que preparar muchísimo material. El alumno cree que el profesor está disponible 24 por 7, y están ahí, y uno tiene miedo de la deserción, de la evasión, el colap. Entonces, se hacen malabares para que se queden. Entonces, está bien corrido. Pero, ¿qué he estado haciendo? Bueno, ahora estoy terminando unos trabajos de investigación. En los últimos años, yo diría los últimos seis años, le he dado muy fuerte a la investigación. He tenido también algunas victorias, algunos trabajos publicados, en algunas buenas revistas. Y eso ahí también es todo, como dicen aquí, el camino de las piedras, para llegar a publicar. Pero, básicamente, enseñando, tutoreando, como aquí le llamamos, orientando, y escribiendo. Esa es mi vida de profesora. Y el profesor no es solo profesor de aula, sino también es ejemplo. Entonces, tratando de cuidar mucho mi forma de vida, lo que hago, para ser siempre ejemplo. Por lo menos tratar de ser ejemplo. Entonces, es eso. Gracias. Yo quisiera preguntarte, ¿qué entiendes tú por innovación empresarial? O sea, ¿quién te llamaría? Sí. 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 Como yo dije, he estado trabajando en lo que es trabajos de pesquisa, que le llaman pesquisa, la investigación. Y los proyectos, ellos son financiados por una serie de entidades. Y ellas exigen cada vez más que nuestros trabajos tengan que ver con los sectores de los lugares. Por ejemplo, aquí en esta región es lo que le llaman polo textil. Es polo de metalmecánica. Tiene bastante turismo, o sea, lo que es servicios. Y también tiene lo que es, aquí esta ciudad en específico es la capital brasileña de la cerveza. Y eso hace que haya muchas cervecerías, sobre todo las artesanales, micro cervecerías, hasta nano cervecerías. Y cada temporada lancen rótulos, como le llaman, sabores nuevos, productos nuevos. Entonces, ahí va la pregunta, ¿qué es innovación? Y a mí me llama la atención cómo la gente que nosotros entrevistamos, que son ejecutivos de empresas, o gente con poder en las empresas, que se declaran que no son innovadores. Ellos no son innovadores. Ellos no, no. Entonces, pero luego, al decorar del habla, estamos viendo que sí tienen productos nuevos, que sí lanzan cosas nuevas. Entonces, que sí son innovadores, eso es lo que ellos no sabían. No, como cuando uno dice, yo era, en esa época yo era feliz y no sabía. Entonces, la innovación, en un sentido amplio, es el lanzamiento, es la creación de un producto nuevo, un servicio, un proceso nuevo. Y que puede ser la combinación de ambos. Yo te estoy hablando de la definición del manual de Oslo, que es la que es uno de los grandes referentes. Tenemos la edición del 2005, que era la más utilizada, que ya dividía, tenía una tipología. Y esa edición, ellas, salió una nueva que fue en 2018, fue publicada en 2019. Y hizo algunos cambios, porque la innovación también precisa ser innovada, ¿no? Las definiciones. Entonces, cuando hablamos de innovación, tenemos que hablar en un sentido amplio. Es la creación de un producto o de un servicio. Pero no solo la creación, también puede ser la mejora del producto. También puede ser que el producto ya existía y nosotros lo traemos a nuestra organización, lo adaptamos para nuestro mercado. Creamos un nuevo mercado, tal vez, con ese producto. En el caso del servicio se ve mucho eso. Ya hablaré un poco más sobre eso más adelante. Pero también incluye las actividades de investigación y desarrollo, las actividades de financiamiento de esos proyectos de innovación. Todo lo que es el marketing. Podemos hacer una innovación, un zapatero, una costurera, como puede hacerlo la llegada a Marte. O sea, realmente lo que tenemos que transmitir es que la innovación no es solamente una cosa de grandes empresas, de grandes institutos de investigación, pero también es cada persona. Escuché que en España había un zapatero que cada año estudiaba el cuero para que se adapte mejor a los pies de las personas. O sea, podemos hacer innovación a todos los niveles, ¿no es cierto? Sí, solo que hay un pequeño requisito que la innovación tiene que tener. Ahí podemos hablar de la diferencia de innovación e invención. Entonces, yo creo una cosa nueva, diferente, para un uso X. Y esa es mi invención. Hay muchas invenciones. Todas las invenciones, o sea, la mayor parte de innovaciones proceden de una invención. Pero no todas las invenciones son innovaciones. Lo que quiero decir es que para que sea considerada innovación, ese producto nuevo o mejorado tiene que ser implementado, comercializado. Tiene que tener un éxito comercial. Entonces, es así que se define la innovación. Tiene que haber, existir un desempeño innovador. Significa un resultado. No es que se me ocurrió una idea y ahora yo voy a hacer, por ejemplo, los cubitos de hielo, los voy a hacer redondos. Y están en mi frigidera, en mi heladera. Y nunca hago nada con eso. Eso no es una innovación. Tiene que estar implementado. Entonces, cuando hablamos con una organización, le preguntamos, ¿y ustedes se consideran innovadores? Y me dicen, no. ¿Por qué? Porque nosotros no creamos nada. Nosotros traemos cosas de otros y adaptamos. Que ya dije que en la definición de innovación amplia y general existe ese tipo de innovación. Pero desde que se diseña un proyecto de innovación o un producto nuevo y ese es implementado, es vendido. Algún cliente, por ejemplo, compra mi proyecto, mi programa de computador o el zapatero, mi zapato que estoy haciendo con el material nuevo. En fin, ya es una innovación. Entonces, se consolidó la innovación. Y eso es importante. Es un detalle muy importante. Muchas gracias. Me has dado la yema del gusto, Jessica. Porque, como ingeniero industrial, una de las cosas que siempre yo critico es que nos quedamos en la idea y no llegamos hasta el final, que es la comercialización, la puesta en producción. Como yo digo, esa es una parte. Pero hay otra cosa. También hay mucha gente que confunde la innovación con los emprendimientos. Y quisiera que precisaras, pues, porque hay gente que dice, no, yo estoy haciendo innovación, pero realmente no es innovación, es emprendimiento. Y hay una diferencia muy, muy, muy grande. Y quisiera que lo precisaras un poco para que la gente vea que sí hay diferencia entre innovación y emprendimiento. Bueno, el emprendimiento, él viene de un emprendedor. Y un emprendedor es una persona que ella tiene una idea o un proyecto y él va a encarar un cierto grado de riesgo. La palabra clave en el emprendimiento es el riesgo. Puede ser alto, puede ser bajo. Pero él va a tener que encarar algún desafío, tal vez en un mercado que no se muestra propicio. La verdad, el emprendedorismo es más una postura gerencial, es una postura, puede ser una empresa de una persona. Yo solita, yo vendo mis servicios, soy fisioterapeuta, por ejemplo, vendo mis servicios de masajes, en fin, de terapias. Y yo emprendo mis servicios, soy sola. No tengo que ser una transnacional. Entonces, yo puedo innovar en ese mi servicio, a través de materiales, cremas, en fin, hasta la propia técnica. Porque también cuando hablamos de la innovación de proceso, esos procesos son los que hacen el servicio en sí. Entonces, cuando nosotros hablamos emprendimiento, a veces, coloquialmente, emprendimiento se puede decir. Aquí en Brasil se usa mucho cuando se habla de emprendimientos inmobiliarios. Van a crear una serie de edificios nuevos, un edificio nuevo, y hablan de emprendimiento. Pero es como decir una iniciativa, una campaña nueva, un proyecto nuevo. Yo lo veo más como un proyecto. Y ese proyecto va a tener, como decía, esa medición de riesgo. Hoy en día, existen herramientas muy, así, sofisticadas. Desde solamente hacer unas cuantas ecuaciones, hasta unos programas súper avanzados, con inteligencia artificial y todo, para medir el grado de riesgo. Entonces, tienes eso. Excelente, sí. Mira, el COVID ha sido, para mí, muchas veces le digo gracias, coronavirus, porque realmente todo lo que se ha desarrollado en nueve meses es lo que se va a desarrollar en nueve años. Y los próximos desarrollos hasta el 2025 van a ser desarrollos que se iban a desarrollar hasta el 2040, 50 o 30, ¿no? O sea, nos ha metido, y no solamente a los países emergentes, ¿no? Hablo de América Latina, Europa, mismo los Estados Unidos, Israel, o sea, la cantidad de... O sea, coronavirus ha hecho que muchos países los ha empujado, los ha tirado al agua, y decir, el que no sabe nadar, pues no se salva. Realmente, hemos tenido, en el Perú yo veo, el esfuerzo que ha habido de las universidades, que están creando una vacuna, han creado respiradores, pero la misma cosa ocurría en Francia o en Suiza, que se pusieron a hacer los estudiantes de las universidades desde vacu... O sea, desde respiradores, de mascarillas, o sea, todo el mundo, porque la dependencia también teníamos, todos los países del mundo dependían de un país y no nos habíamos dado cuenta de eso. O sea, ¿qué piensas tú? ¿Cuál es el impacto del coronavirus en las estrategias de innovación mundial? Bueno, Rosita, yo no estoy de acuerdo contigo, nunca voy a agradecer el COVID, nunca, nunca. Porque aquí pegó muy fuerte y hay gente que se fue y es una cosa muy penosa. Pero bueno, vamos a hablar en términos de innovación, ¿ya? Cuando hablamos en términos de innovación, no podemos alejarnos de las tipologías. Entonces, hay innovaciones incrementales que se va haciendo a los poquitos y se va probando en el mercado, funciona bien, se va haciendo, tal vez, por ejemplo, tengo aquí un aparato celular, se va haciendo cubiertas nuevas, se va haciendo tamaño diferente, se va probando y así por delante. Tenemos las innovaciones radicales, que esas incluyen avances mucho más significativos. Y entonces, a veces se llaman hasta revolucionarios. Y tenemos las famosas innovaciones disruptivas. Entonces, lo que es lo disruptivo, el COVID es un fenómeno disruptivo. No sé si la palabra en castellano se dice disruptivo, me perdonen. En inglés se dice disruptive. Pero aquí en portugués se dice disruptivo. El disruptivo es una quiebra de, vamos a decir, del paradigma como se conocía. Exacto. Entonces, por ejemplo, un fenómeno disruptivo fuera del COVID, y podemos hablar de la globalización, el internet o la internet, no me acuerdo bien si es la verdad, la internet, cosas así. O sea, cosas que hicieron cambiar para siempre y el mundo nunca más fue igual. Entonces, siendo el COVID un fenómeno disruptivo, significa que él mueve todos los mercados y todas las actividades y los procesos de forma profunda. Y crea nuevos mercados, nuevos modelos de negocios para sobrevivir. Entonces, en términos generales, es un causante de ese tipo de grandes movimientos. Entonces, estamos viendo cosas así, estoy viendo cosas ahora gracias al COVID, ¿no? Por ejemplo, no sé si ustedes leyeron esa noticia que salió de, yo hasta busqué el artículo de, era de British Hematology, de un caso de una persona que estaba con cáncer metastasiado, no sé si vieron ese caso. Pues el hombre estaba, sale el CAT scan, la tomografía, el hombre estaba así, artículo mortis así, estaba mal, 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 manchas, manchas, manchas. Pues le dio COVID, no sé si lo vieron. No, no, pero... Circuló el mundo. Y bueno, le dio COVID. Ahí lo trataron, estuvo 20 días hospitalizado. Ahí en el artículo que fue publicado por un respetado journal, ¿no? Periódico británico de medicina, muestra antes y después. Pues después de cuatro meses, él volvió para su control, porque como ya estaba en terminal, ¿no? Y hubo sorpresa. Él estaba en estagio, en estado tres, y volvió a estado uno. Y es chocante realmente, es lo que se ve, yo que soy lega, ¿no? Nosotros somos legos, no somos médicos ni nada, pero es chocante de ver. Entonces, ¿cómo explican ellos? Ellos levantan una hipótesis, porque un caso, un estudio de caso de uno, un caso no es muestra. Yo no puedo generalizar por un caso. Tendría que tener en el área de medicina, son estudios de miles, a veces 50 mil es poco, porque son muchísimas variables de control. Entonces, ellos tienen que subir de 100 mil o más, ¿no? Es correcto. Una cosa interesante que ha traído el COVID, sí, es la cantidad de nuevas investigaciones con miles, miles de enfermos, en miles de posibilidades, de escenarios. Entonces, eso también es una cosa que está permitiendo algún avance. Solo para volver al ejemplo que estaba dando. La hipótesis que levantan los doctores es que el COVID trajo una respuesta inmunológica del propio cuerpo que atacó esos tumores. O sea, no fue la medicina que le pusieron para el COVID. Sabe Dios que le habrán puesto que cócteles, porque se maneja eso, esos cócteles. Entonces, abre una puerta, abre una puerta. Entonces, uno tiene que salir de su cabeza de cuadrado y decir, oh, aquí, ¿por qué no pensar que inoculando? Estoy hablando solamente, eso sí es ficción, realmente no tengo yo fuerza para hablar de nada de eso, pero en mi cabeza se me ocurre, ¿por qué no pensar de inocular con algún tipo de virus o alguna cosa y agarrar ese camino que nunca había sido cogido? ¿Entiendes? Entonces, es eso. Para mí, el COVID es un fenómeno disruptivo. Es como un gran terremoto, un súper terremoto. Destruyó todas las casas. Tenemos que seguir viviendo y comiendo. Ahora vamos a ver cómo. Tenemos una nueva geografía. Entonces, ¿cómo? Y ahí es lo que yo veo en términos de innovación, ¿no? Que va a permitir nuevas tecnologías. Se habla que se avanzaron, como dijiste tú, Rosita. Diez años, oye, cinco años, seis años, una cosa así. En términos de tecnologías, era lo que era para 2026, 2027, pues ya está viniendo ahora. Entonces, parece ser que ha traído cosas, ¿no? Está trayendo ese río revuelto, está trayendo algunos peces interesantes. Mira, Jessica, justamente iba a ese tema de disrupción, porque las tecnologías que ha venido con la Cuarta Revolución Industrial, que son, según el mundo asiático, son 11, según nuestro mundo latinoamericano, son 10. Bueno, es una cuestión de números. Pero al final, toda esa mezcla que tú hablas de tecnologías, yo siempre hablo de disrupción. ¿Por qué? Porque ha hecho disrupción justamente en todo eso. Y lo que tú mencionas, este caso, de este fenómeno, de este caso, que no lo tenía mapeado, de cáncer, que ha vuelto de estado 1, ¿no? Eso significa que hay un nuevo campo de estudio que se está generando. Y justamente, no solamente en la medicina, sino en cualquier área. Y en la educación, justamente, en la educación, también se está hablando de innovación educativa. ¿Por qué? Porque los maestros han tenido que cambiar. Los modelos de enseñanza han tenido que cambiar. Y justamente, estar conectados hoy en día, mira cuántos años que no nos vemos, para mí, estar conectados hoy en día, conversar contigo, hablar de estas cosas, para mí es una maravilla. Cosa que no se puede haber hecho antes. Carlos, tengo aquí la imagen, la voy a tratar de compartir. Claro. La imagen del artículo. ¿Puedes, Ricardo, no sé si puedes habilitar la función de compartir, por favor? No sé si lo llegan a ver, pero aquí está el antes y el después. Excelente, mira. Verdaderamente increíble, ¿eh? Ese es el artículo que les decía. Y aquí sale, aquí abajo, ¿qué le hicieron al hombre? Qué cosa que también yo no entiendo, ¿no? Pero que tenía el informe de Hodging, en fin, y una serie de casos, y que le hicieron. Entonces, yo no sé si mirar el fenómeno como bueno. Yo creo que las disrupciones, en el fondo, son un poco necesarias, porque el mundo sí necesita ese chocolateo. Necesita aprender. Solo que también al mundo, yo creo que le está faltando un poco más de humanidad. Entonces, si este fenómeno va a ayudar a que nosotros seamos un poco más humanos, compasivos, que traiga cosas buenas, entonces yo diré que, no diré que fue bueno, pero por lo menos me quedaré tranquila. Y una cosa importante, esos fenómenos disruptivos nos dan esa enseñanza que nosotros tenemos que tener siempre. Es adaptación. Yo escucho todo el tiempo de los alumnos o colegas profesores quejándose. Ah, quejándose que pierden el trabajo. Quejándose, quejándose siempre. De mil cosas. Pero esperamos, Dios, gracias, que pase este fenómeno y podamos respirar. Pero el mundo no será igual. Nunca. Eso significa que la palabra de orden nuevamente es adaptación. ¿Cómo yo puedo hacer para que estar en el mismo nivel o mejor de lo que yo estaba? En varios factores, ¿no? En varios escenarios. Y no estarme perdiendo tiempo, porque eso es perder tiempo, solamente verlo mal. Tenemos que tratar de ver cuáles son las oportunidades. Ese es el enfoque. Muchas gracias. Excelente. Excelente. Yo quisiera preguntarte, o sea, ha habido, como tú dices, tecnologías disruptivas. Tenemos la inteligencia artificial que ha permitido que la vacuna se realice en, o sea, en prácticamente nueve meses. Lo que escuchaba era que los algoritmos han permitido crear esas experiencias para hacer pruebas que antes no se podría hacer. Pero en el día uno tenían cero data y no podían hacerlo, pero han podido hacerlo después. Tenemos internet de las cosas que ha sido utilizado para el transporte de las vacunas, con sensores, con las temperaturas de países, de ciudades. Increíble. O sea, realmente la tecnología ha avanzado de una manera absoluta. Pero del otro lado tenemos el teletrabajo, la teleeducación y separamos un poco la gente. Es que vamos a vivir, parece, verdaderamente yo no creo que volvamos hacia atrás. La vieja realidad nunca va a regresar y cada vez el teletrabajo y la teleeducación se están implantando. Algo que no es nuevo. Se hablaba de hace 20 años del teletrabajo, de la teleeducación y no se podía implementar. Sin embargo, de un día al otro se ha implementado. ¿Piensas tú que, por ejemplo, el teletrabajo, la teleeducación va a cambiar a la gente? Porque se va a volver más, o sea, la comunicación social que antes teníamos en el trabajo de tomar un cafecito a las 10 de la mañana o almorzar junto con los colegas o con el jefe o que los alumnos puedan preguntar a los estudiantes o a los profesores, perdón. Bueno, ¿cómo ves tú el mundo de aquí a 20 años, a 30 años? ¿Cómo van a ser los nuevos ciudadanos? Bueno, yo te lo voy a responder con una palabra. El mundo va a ser híbrido. O sea, no estamos en un mundo de talibanes. Va a tener que ser híbrido. Hace 20 años, aquí en Brasil, ¿cuándo surgió y cuándo, vamos a decir, explotó así en el mercado la educación a distancia, la teleeducación? Cuando nació la ley de educación y con ciertos acápites que daban la normativa a distancia. Entonces, ¿así que nació? Empezaron primero algunas organizaciones privadas. Ellas comenzaron a invertir, pusieron su platita, les dio bien, les fue bien. Y luego a los pocos, algunas instituciones públicas entraron y ahora aquí, hace unos pocos años, que no sé precisar cuántos, homologaron los diplomas. Los diplomas son exactamente igualitos. No tienen un sello de online, nada. O sea, yo soy, por ejemplo, si estudié turismo online o estudié en una universidad, el diploma es igualito. Entonces, claro, ¿cómo sabe el que contrata? Porque conoce las universidades que trabajan a distancia. Eso por un lado. En el caso del teletrabajo, en ciertos sectores, yo trabajé muchos años en el sector de tecnología, más o menos unos 15 años. En diversas posiciones, administrando, en marketing, pero en empresas de tecnología. Entonces, nosotros vivíamos, éramos esclavos de la empresa. Vivíamos, la empresa era una, eran, las empresas eran serias, serísimas. Solo que nosotros era tal la responsabilidad por los proyectos, que nosotros poníamos corazón así, alma, corazón. Y se trabajaba muchísimas horas, 14, 16 horas, se llevaba trabajo en la casa, viajábamos en Navidad, Año Nuevo, Domingo, así. Había divorcios, cualquier cantidad. O la gente no se casaba. Yo, por ejemplo, cuando me casé, fue cuando tenía vacaciones. Porque no pude escoger mi fecha de casa. Tuve que ser, ah, tienes ocho días. Entonces, eso ha hecho que haya muchas personas en empresas que sufran mucho estrés. Y hoy en día hay una corriente que se llama work-life balance. El equilibrio de la vida y el trabajo. Y ese equilibrio incluye humanizar un poco la posición. Significa que el jefe ya no se va a molestar porque la persona llama a su casa para ver cómo están sus hijitos. Entonces, por ejemplo, antiguamente, incluso un poco yo en el comando, ya sabía que ni nadie podía llamarse a la casa. Y yo misma hacía esas cobranzas. No puedes llamar, escoge tu horario de almuerzo. Entonces, hoy hay un poquito más de flexibilidad en eso. Hay personas que tienen papás, abuelitos, que son viejitos, como niños. Necesitan lugares como si fuera, vamos a decir, guardería para viejitos. La empresa, muchas empresas pagan, ayudan, dan ayuda de costo para eso. Comprenden. Entonces, ese work-life balance incluye la flexibilidad de horario y el trabajo en casa. Eso antes de la pandemia. Estoy hablando que una empresa que quiere tener contentos a sus empleados, felices de la vida. Entonces, les va a dar, aparte de lo que le llaman higiénico, un buen salario, un buen ambiente, un buen local, así, fresco, agradable para trabajar, un poco de flexibilidad para que él se sienta parte de la empresa, para que ponga su camiseta. Entonces, pero ahora, con la pandemia, eso fue un poco obligado. Entonces, bueno, no puedes venir porque está prohibido, no podemos juntar esa cantidad de gente. Tú tienes que seguir trabajando, tu trabajo lo permite, entonces ve a tu casa. Entonces, ¿qué aconteció? Muchas mujeres, sobre todo eso se ve en el trabajo femenino, les cayó un tremendo, una tremenda avalancha de trabajo en casa. Porque tenían que, tenían los niños, tenían que hacer las tareas con los niños, porque en muchos países, las escuelas simplemente empujaban las tareas a los padres. Y el padre, el hombre, ¿no? Muchas veces no tenía esa, vamos a decir, esa costumbre. Era la mamá que ayudaba, o las tías, en fin, la mujer. Entonces, cayó ese trabajo a más. Tenían que limpiar la casa, tenían que estar todos en espacios pequeños, donde no hubiera bulla. Entonces, la mamá trabajando, o la mujer trabajando. A mí me pasó, por ejemplo, muchas veces, trabajando en mi papi que venía y abría la puerta, ¿no? Y ya yo les había contado, como les conté a ustedes antes de comenzar, ¿no? Por si acaso, si entra mi papi y no se asusten, ¿no? Que está en sanito, entonces, bueno. Entonces, bueno, todo eso lo he contado, porque en el caso del teletrabajo, aquí en Brasil ya se están viendo normativas nuevas. Y esas normativas estimulan. Hasta ya hay investigaciones que hablan de que hay aumento en la productividad en algunos campos. Las personas se han organizado, pero también ha habido aumento en el número de divorcios, en los problemas. Justo hace poco estaba leyendo que subió un porcentaje interesante, grande, el número de llamadas a la policía por ruidos molestos, tipo el serenazgo, una cosa así. Que la gente llama porque se queja. Entonces, ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué yo creo? En el futuro, yo pienso personalmente que no existe mejor aula que darla al vivo. A mí me encanta enseñar. Me gusta que soy histriónica, me muevo, me río, vestí, vestí. Me encanta eso. Entonces, como estoy en un país extranjero, y por más que ya más o menos hablo bien, siempre uno tiene un tremendo acento, ¿no? Un dejo que no lo pierde. El propio biotipo a veces no es igual que el de la gente de aquí. En estas zonas ha sido colonia de alemanes. Entonces, son todos así, ojos azules. En fin, entonces mi tipología es diferente. Entonces, yo extraño eso. El profesor extraña esa vivencia. Pero, de nuevo, ¿qué va a pasar en el futuro? Tendremos que ser parte a la distancia y parte al vivo. Ya hay trabajos y que no son nuevos. Yo misma le publicé un trabajo el año pasado sobre la enseñanza híbrida. En que se logran mejores notas cuando el alumno es consciente y comprometido con su estudio. Él entiende que tiene que estudiar solo por su cuenta, si bien dirigido por el profesor, con el material que el profesor escoge y él también un poco poniendo de su cosecha, y privilegia los encuentros presenciales para preguntas, para cosas que él no entendió solo. Entonces, eso se llama blended learning o enseñanza híbrida, mixta, si quieren decir. Y en el caso de las empresas y los recursos humanos, igual, va a tener que haber teletrabajo. Se va a poder escoger probablemente algún horario. Ya en algunos países había, en los últimos años estuve yendo, excepto el año pasado, que no me moví de aquí. Estuve yendo con cierta frecuencia a España y ellos ya tenían, ya juntaban las horas y el día viernes salían más temprano, creo que a las 3 de la tarde, para juntar la jornada, una cosa así. Entonces, ya habían esas tendencias y yo creo que esas van a continuar. Pero yo creo que de todas maneras van a continuar, las oficinas van a continuar, tal vez no con la misma estructura. Habrá que tener normativa. Digo esto porque, por ejemplo, si yo monto mi oficina aquí en mi casa, pues yo gasto mi computador, yo gasto el internet, yo gasto luz. Yo tengo que tener un ambiente que está más o menos separado para eso. Y mi empresa, que alquilaba tal vez un cubículo para mí y me daba todos esos equipos, ya no los da, entonces se ahorra. Entonces, habrá que haber algún tipo de negociación para que todo mundo gane. Entonces, yo como funcionaria, seguir trabajando, ganando mi dinero y en la empresa seguir aprovechando mi productividad. Y en la enseñanza, el profesor saber que tiene horas al vivo, donde puede ver a sus alumnos, se puede reír con los alumnos. A veces es tipo confesionario, el alumno, él quiere contarte alguna cosa. Nada que ver con lo que se está enseñando, él quiere hablar. Está carente de, necesita un contacto. Entonces, va, porque el profesor es una especie de padre, madre y te dice algo, espera una palabra de aliento o algo así. Y eso es necesario, es humano. Pero también vamos a las tareas. Entonces, a las tareas es ahora, por ejemplo, yo misma mando estudios de caso para casa, mando lecturas. Entonces, yo quiero que ellos vengan al aula habiendo leído todo eso. Entonces, en la primera aula se hace como decir las reglas de convivencia. Entonces, yo les cuento esa historia que, ese sermón que les estoy comentando, les cuento. Entonces, procúpense por su educación, ustedes están pagando por esta educación en una de las universidades que es paga, ¿no? Y entonces, procúpense para ser mejores. Y bueno, combinado, está, como hacemos como una especie de contrato sin firmar, ¿no? Un contrato tácito. Y ellos, ellos concuerdan. Y luego, es así siempre. Cada aula tiene una carga de trabajo de ellos. Y las aulas es, más que todo, el análisis es un conversatorio. Ahora, por en cuanto, estamos solamente virtual. No estamos teniendo aulas presenciales aquí. Por lo menos en esta región donde yo vivo. Está el proyecto de reabrir en los próximos días, ya en este mismo mes de febrero. Pero todavía no tengo exactamente mis horarios y eso. Pero todavía está todo así, ¿no? Yo veo que después de un año ya mis alumnos están un poco cansados de eso. Y quieren la experiencia al vivo. Y yo también, francamente. Pero bueno, mientras. Exacto, Jessica. Sí. Exacto, Jessica. Sí. Justamente quería compartirte una pequeña experiencia de lo que tú estás mencionando. Por ejemplo, yo vivo en Lima. Yo vivo en Lima. O sea, es muy bien por dónde vivo yo, ¿no? Entonces. Sí, correcto. Estoy muy cerca de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Estoy realmente cerca. Y fíjate, siendo la Universidad Mayor de San Marcos una universidad nacional. Y yo tenía la promesa de enseñar a la universidad nacional. No enseño ahí. ¿Sabes dónde estoy enseñando? En la Universidad Nacional Milo Valdizán, que queda en Huánuco. En la célula peruana. Es colindante con Brasil. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué me pasó esta experiencia? Porque tuve la oportunidad de ir para brindar un taller, unas conferencias de universidad. Me conocieron. Y por ahí la decana dijo, ahora que estamos en virtualidad, ¿no quieres enseñar, Carlos? Y yo le dije, claro, por supuesto, excelente. Porque una promesa que yo tenía con papá era, ok, enseñar a la Universidad Nacional. Porque yo hace muchos años he enseñado a una universidad privada. Entonces, esto, esto que es la virtualidad, que es lo que tú mencionas, ha dado, ha dado, ahora ha dado en la Universidad Peruana la capacidad de poder contratar profesores, digamos, en cualquier parte del Perú. ¿Y por qué no contratar profesores en cualquier parte del mundo? Del mundo. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Hacia eso, justamente lo que te quería decir, esto se llama justamente un cambio. Un cambio en la forma, en el formato de educación. Y lo que tú dices, la parte presencial, como dices tú, el vivo, la parte presencial, no creo que se vaya. Pero yo creo que sí va a haber un componente muy fuerte y virtual, porque va a permitir que docentes, como tú, por ejemplo. Me gustaría, por ejemplo, que enseñaras en la universidad donde yo enseño. Y es posible bajo este concepto, ¿no? Ahora, pensando en eso, Jessica, justamente como estás haciendo investigación, yo siempre junto el I más D, o sea, la investigación, ¿no? El desarrollo y la innovación, el famoso I más D más I. Yo creo que esos tres componentes que el I más D más I está produciendo un nuevo campo de investigación, un nuevo campo para hacer cosas diferentes. ¿Cómo van tus investigaciones al respecto con I más D más I, Jessica? Bueno, eso para mí se llama capacidad de innovación, que es esa capacidad que las organizaciones a través de ciertas dimensiones, explotando ciertas dimensiones, consiguen tener como un upgrade. Y no es solamente investigación y desarrollo, es también la parte de networking. Hoy por hoy, el capital relacional, él está íntimamente ligado a este PID, porque muchas empresas, por ejemplo, esos textiles que yo les hablaba, no tienen PID. Ellos compran materiales nacionales o a veces importados, y ellos no tienen una investigación específica sobre, por ejemplo, el número de hilos o el número de algunas lacas, algunos productos que permiten ciertas propiedades en las telas o en el propio proceso. Entonces, pero ellos sí compensan con ese networking. Entonces, mis trabajos, mi tesis tiene exactamente un constructo sobre eso. Yo defendí mi tesis en 2018 y he estado publicando algunos trabajos provenientes de mi tesis con esa capacidad. Tuve la suerte de tener la orientación del profesor Joaquín Alegre, de la Universidad de Valencia, y él tenía un modelo de innovación en que los antecedentes, porque no hemos hablado de eso, ¿cuál es mi trabajo? Mi trabajo realmente es investigar cuáles son esos elementos que anteceden, que preceden, que predicen la innovación. Es una visión bien positivista, bien post-positivista, pero funciona. Y funciona desde hacer una auditoría, por ejemplo, en alguna empresa, hasta hacer unas recomendaciones de mejoría en una organización o grupo de organizaciones. Entonces, el modelo de Joaquín Alegre, él incluía lo que es la construcción de conocimiento, que es el aprendizaje, el organizational learning, el aprendizaje organizacional, incluía un componente de orientación emprendedora, de lo que hablábamos al comienzo, de esa postura gerencial vinculada al riesgo que permite que se tomen decisiones con cierto grado de arrojo, ¿no? Cierto grado, ciertos elementos, cierta tolerancia al error, por ejemplo. El modelo predecía que esos dos grandes componentes influían directamente sobre el desempeño, puede ser las ventas, puede ser el lucro o aquellos ratios, ¿no? Roy, 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 en fin, esos ratios de eficiencia. Gracias. Pasando por un componente llamado desempeño innovador. Y la tesis de Joaquín es esa. El desempeño innovador es intermedia, 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 perdone, esa acción de esos dos, del aprendizaje, el conocimiento, la capacidad emprendedora y el desempeño organizacional, que es todo lo que la organización puede estar ganando, la cantidad de clientes, hay diferentes parámetros. Entonces, yo propuse un cambio sobre ese modelo, que él orientó, gracias a Dios, aceptó, y incluí esa capacidad de innovación que incluye la investigación y desarrollo. Entonces, ¿qué cosa medimos? Medimos el desempeño innovador. ¿Qué cosa es el desempeño innovador? O innovation performance. Es toda venta o toda receta, todo lo que se obtiene de esos productos nuevos o proyectos nuevos. Uno de los grandes problemas de las empresas es que no miden eso por separado. Y es necesario. Entonces, bueno, yo vendía mi, como diríamos acá, mi arroz y frejoles. Yo vendía siempre mis cosas y vendía 100. Y de los 100 yo ganaba 10. Y yo tenía 100 clientes. Entonces, y yo tenía mis parámetros en XXX. Luego yo implementé un producto y proyecto nuevo. O proyecto nuevo. Entonces, yo necesito saber cuál es el incremento que yo conseguí con ese nuevo proyecto. Necesito medirlo. Ustedes no se imaginan la cantidad de organizaciones que no miden eso. Entonces, tú tienes proyectos nuevos. Les contaba yo sobre la cerveza aquí en Blumenau. Y yo trabajé con una serie de cerveceros para hacer un trabajo. Ese caso fue cualitativo. Entonces, eran entrevistas largas. Y ellos sacan rótulos, sacan cervezas nuevas a cada rato. Pero nunca miden cómo fue su venta. ¿Cuánto vendió eso? ¿Cuánto más se vendió? Porque la tesis dice, el desempeño innovador es mediador, es variable mediador. O sea que pasando por la innovación es que conseguimos ampliar ese desempeño organizacional. Entonces, es necesaria. Y eso nos lleva a ese punto de que la innovación es imperativa. Entonces, no es solo, ah, vamos a innovar, qué lindo innovar. Es la palabra de orden. ¿Y tú qué investigas? Ah, innovación. Todo el mundo te dice eso. Cada rato lo escucho. Entonces, pero tú, por ejemplo, si tú miras en algún site de cualquier empresa conocida, importante, está en las declaraciones de misión, visión, los documentos estratégicos. Está eso. Lo ponen a cada rato. Innovación, innovación, innovación. Queremos innovar para nuestros clientes. En fin, hablan todo eso. Para los accionistas, innovación es una palabra súper así. Utilizada. Pero muchas veces es hueca. Entonces, ¿cómo tú haces innovación? ¿Cómo implementas a través de la gestión, generación de productos o de proyectos nuevos? Que esos productos, te digo que pueden ser productos o servicios. Entonces, y la combinación de ambos, como dije en un comienzo. Muchas gracias. Yo quisiera regresar a una palabra que dijiste anteriormente sobre adaptación. Sí. Estamos en un mundo de que realmente, yo no sé si vamos a, o sea, no estoy tan segura yo misma, si vamos a hacer híbridos o vamos a hacer más, o sea, utilizar más tecnologías que, o trabajar más a distancia. Porque en realidad estamos viendo que todas estas nuevas tecnologías disruptivas están, van a cerrar un montón de puestos. Le vi en CNN la semana pasada que decían, van a, se van a cerrar 90 millones de puestos en el mundo y se van a crear 78 millones. Pero de esos 78 millones, no, no son los mismos puestos que antes. Son puestos que necesitan otras capacidades, que necesitan la estadística, que necesitan el análisis, sistemas para, tal cantidad de data que es producida por todo lo que es inteligencia artificial y internet de las cosas, o internet industrial de las cosas. Y ahora tenemos la inteligencia artificial con el internet de las cosas. O sea, realmente es, necesitamos muchas capacidades, necesitamos mejorar, necesitamos adaptarnos. ¿Qué piensas? ¿Cuál es tu visión en América Latina? Verdadmente, mismo aquí en Europa, hay mucha gente que o no se adapta fácilmente o no se va a adaptar. Y aquellos que se van a adaptar van a conseguir trabajo mucho más rápido. O sea, tener un trabajo, el trabajo mismo va, yo pienso que va, va a cambiar. Si antes trabajaba la gente a 100% tiempo completo, ya no, en el futuro no va a ser así. Quizá tú trabajes un día por una empresa, otro día por otra empresa, todas las cosas van a cambiar. Pero en esos cambios, ¿qué piensas? ¿Cómo la América Latina, tú crees brasileña y que veo que conoces el Perú y seguramente los otros países vecinos? ¿Cómo ves la América Latina en estos cambios? Solo déjame corregirte, yo soy chalaca. Solo que estoy aquí 12 años en Brasil. ¿Ah, tú eres peruana? Sí, sí, sí. Ah, ok. Bueno, entonces, ¿cómo veo yo? Aquí, por ejemplo, en esta región hay bastante cosa tecnológica, bastantes empresas de tecnología. Hay dos estados, aparte de los grandes estados del Brasil, como San Pablo Río, tal vez uno que otro que tipo Curitiba, que para nada, no para nada. En fin, que ya solo son grandes metrópolis. Pero este es un estado que es bien tecnológico. Entonces, siempre están cortos de gente. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, en otros países, yo veo que existen, por ejemplo, en Europa, ciertos censos. Y se trabajan y se va haciendo depuración. Los mejores alumnos van para ciertas carreras, áreas de ciencias o áreas de ingeniería. Y así, ¿no? Va habiendo una especie de organización. Infelizmente, en nuestros países, cada uno estudia lo que quiere. Y digo infelizmente porque muchas veces, por ejemplo, tengo un cuñado que tiene un negocio, que tiene varias tiendas, como seis tiendas. Y siempre se queja de que no tiene gestores, no tiene personas que trabajan. Pero sus dos hijas, una es biomédica y la otra es veterinaria, está estudiando veterinaria. Entonces, yo pienso, ¿por qué no, por qué no les inculcaron, esa familia les inculcó la necesidad de continuar con el negocio familiar? Que el negocio es grande e importante. Entonces, nosotros, en nuestros países, necesitamos ya perder un poco de ese romanticismo, de estudia lo que tú quieras. Porque, ¿qué pasa? Tenemos mucha gente que se queda sin trabajo y estudió carreras lindas, maravillosas, hermosas, tipo una biología fantástica. O ciencias de la tierra. Y no tiene trabajo. Están de taxistas, están de cualquier cosa. Y eso es una frustración. Entonces, en comenzar a organizar y ponerlos en las carreras que están emergiendo. Hay, por ejemplo, carreras que ya se sabe, ya se sabe que van a ir saliendo. Telemarketing, por ejemplo, hace tiempo que ya se dice, ¿no? Porque ya hoy en día uno recibe llamadas, en fin. No se compara, pero ya se sabe que ya están con los días contados. Inclusive, por ejemplo, algunas áreas del derecho. Que ya las máquinas están consiguiendo hacer esa selección y búsqueda de artículos, en fin, legales. Entonces, solo un poquito que, solo un poquito que se me cerró la garganta. Toma tu tiempo. Y estoy con el ventilador aquí, frente a frente. Bueno, entonces, ¿me escucha? Sí, sí, perfecto. Entonces, yo creo que ese es un gran desafío. Es un gran desafío para nuestras autoridades y hacer políticas públicas que organicen un poco esa parte. Yo más bien veo que están creándose nuevas. Todavía no se sabe cuáles son las nuevas carreras. Porque cada año salen cosas nuevas. Pero muchas de ellas son vinculadas a la tecnología. Una cosa que en mi generación no hizo bien. Yo soy de la generación X. Yo no tengo hijos, pero soy hija y tengo sobrinos. Entonces, lo veo por mis hermanos. Crearon a sus hijos un poco libres para decidir y con pocas reglas, sin límites. Entonces, eso no ha sido bueno. Esta generación que le llaman los millennials, ellos tienen voz propia. Ellos piensan que deciden. A veces tienen capacidad, dificultad de adaptación, en fin. Entonces, yo creo que cabe a nosotros que estamos en la parte de enseñanza. Tratar de organizar un poco eso con nuestros alumnos. Enseñarles a que ellos necesitan aprender a aprender. A buscar el aprender. Reflexionar. No solamente aprender. Oh, necesito que aprendas este contenido aquí. Yo necesito que tú aprendas el contenido, que tú reflexiones sobre el contenido y además reflexiones sobre la reflexión que tú estás haciendo. Solo así, cuando él reflexione sobre la reflexión, y suena enredado, pero es así, que esa persona va a madurar como académico, profesional. En el caso, por ejemplo, de la investigación, nosotros tenemos un gran desafío aquí en Latinoamérica. Porque en nuestras universidades, en el tiempo de pregrado, aquí le llaman graduación, en el Perú le decíamos pregrado, le decimos. En ese tiempo, no nos enseñaron a investigar. Yo comencé a, mi primer trabajo fue en la maestría. Entonces, no sabía, no sabía. Entonces, no sabía métodos, no sabía estadística, no sabía muchas cosas. Entonces, ¿cómo yo voy a trabajar si yo no tengo, no sé las herramientas básicas? Entonces, necesitamos desde el pregrado, enseñar a los alumnos, sin asustarlo. Hoy en día, por ejemplo, se tiene muchos, yo ya he tenido esos profesores, son de la vieja escuela, matemáticos, que es pura fórmula. Y tú no entiendes nada de lo que el hombre llena la pizarra y tú no entiendes nada. ¿Y qué? Yo, por ejemplo, cuando enseño, enseño métodos cuantitativos. Y cuando enseño, yo trato de hacerlo todo aplicado. Vamos a resolver problemas. No quiero saber de llenar la pizarra de fórmulas. No quiero saber. Vamos a aprender. Y así, se hace el análisis, se trabaja sobre el software o los varios softwares. Y luego se analiza los resultados. Eso es lo que me interesa. Esa es un poco la carnecita. Entonces, pronto, la tabla dio tal, me dio significancia, me dio tal variable que tiene positiva, negativa, en fin. ¿Y qué significa eso? ¿Y de ahí qué más? Esa es la parte que nosotros necesitamos incentivar a nuestros alumnos. Esa parte del análisis. Exacto. Me has hecho acordar, mi grande profesora de estadística, ¿no? Me decía, ¿para qué sirve Cruz Cargualis? ¿Para qué es Yuyumán Wigne? O un Poisson, ¿no? Etcétera. Y son nombres, títulos, pero si no hay aplicación, no hay aplicabilidad, no hay solución de un problema, entonces nos quedamos, pues, en la fórmula. Y la fórmula a veces no es tan bonita que digamos. Y a veces yo me pregunto, como todo ingeniero, pues hemos llegado a ecuaciones diferenciales. Y ahora digo, ¿para qué aprender ecuaciones diferenciales? Si no, no estoy aplicando en un diseño estructural o algo, ¿no? Pero bueno, viendo justamente todo eso, Jessica, yo el tiempo se nos fue. Sí. Realmente, sí, estamos en la hora. Agradezco enormemente, enormemente tu tiempo, tu sapiencia, tu sabiduría, tus conocimientos, Jessica. Qué lindo todo lo que estás haciendo hoy en día. Qué linda tu producción intelectual. Y también muy lindo lo que estás haciendo ahora en el crecimiento con los chicos, ¿no? En Brasil. Espero verte en algún momento, que cuando vengas por acá a Perú, somos coterráneos, porque yo también soy chalaco. Entonces, chalaco corazón, como dicen, el chipún callao. El chipún callao, así es. Rosita, palabras finales. Sí, bueno, ante todo, muchísimas gracias por tu presencia. Ha sido verdaderamente bien enriquecedor cambiar ideas. Había una pregunta que me hubiera gustado hacerte, pero para la próxima vez, hablar de la felicidad. Yo creo que es un momento de que hay que ser felices, trabajadores felices, personas felices que hacen su trabajo porque les gusta. Yo admiro mucho a la India y trabajo mucho con la India. Cuando ellos invitan a las universidades, no dicen ven a estudiar a la universidad, sino ven a divertirte conmigo, a hacer investigación. O sea, transmitir eso, ¿no? Y me encantan todas esas cosas, pero veo que tu experiencia es fabulosa. Gracias por haber compartido con nosotros todas tus vivencias. Y bueno, espero verte en otra oportunidad en algún lugar del mundo, en Perú o en algún lugar. Pero gracias por todo y espero que trabajes en Perú, te está proponiendo de repente trabajar a través de las redes. Y eso es lo que verdaderamente vamos a llegar, o sea, esa es la riqueza del nuevo método. Gracias por haber estado aquí. Gracias, Rosita. Gracias, Rosita. Gracias, Carlos. Sí, a todos los televidentes que están con nosotros, los invitamos siempre que sigan nuestros programas. Nosotros comenzamos a las tres de la tarde con el tema de política, a las cuatro con el tema de sostenibilidad. Y este último programa, el último bloque que es Ciencia y Tecnología. Con nosotros hoy ha estado Jessica de Montrull, ¿no? Excelente amiga profesional, ahora recibe en Brasil y peruana como todos nosotros que estamos presentes. Buenas noches y gracias a todos ustedes. Chao. Chao, chao. Hasta luego. Chao. Chao, chao. Chao. Gracias.